¿Qué pasa? De repente estoy bailando ¿Qué pasa conmigo que está cantando? No puedo evitar, no puedo controlar El ritmo que me lleva ya me está gustando Y se conjuro dos cositas de limón O dos larguitos y en vez uno me inventó Magia, magia, puedes cantar, puedes bailar Todo es magia, encerrar te lo puedes parar Magia, magia, puedes cantar, puedes bailar Todo es magia, desde el disco nadie va a escapar Y tú los congelas, y tú te revelas Hagan lo que quieran Y el ritmo nos lleva Y se conjuro dos cositas de limón O dos larguitos y en vez uno me inventó Magia, magia, puedes cantar, puedes bailar Todo es magia, desde el disco nadie va a escapar Magia, magia, puedes cantar, puedes cantar, puedes bailar Todo es magia, desde el disco nadie va a escapar Maravillosamente mágica La vida es Maravillosamente mágica La vida es Maravillosamente mágica Las palabras de la vida es Maravillosamente mágica Y el ritmo no me inventó Y el ritmo no me inventó